La neurastenia. La neurastenia es un término creado en 1869 por George Miller-Bills. Los síntomas de esta enfermedad son múltiples, pero el central es la debilidad, el cansancio, el agotamiento. Es una de las enfermedades que afecta principalmente el sistema nervioso, descrito por Hipócrates, considerándolo en su momento como uno de los principales trastornos de tipo neurótico. Desafortunadamente el mundo está repleto de neurasténicos. El tipo de neurasténico es criticón, irritable y también intolerable. Son muchas las causas de la neurastenia. La impaciencia, el egoísmo, la soberbia, el orgullo son algunos de ellos. La cultura gnóstica nos enseña que entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador, conocido como el sistema nervioso. Cuando el sistema nervioso se haya irritado por algo que le canse, es mejor huir de eso. Recuerde que el trabajo excesivo produce fatiga. Si no se hace caso a la fatiga, si se continúa con el trabajo excesivo, entonces la fatiga es sustituida por la excitación. Cuando la excitación se hace morbosa, se convierte en neurastenia. El neurasténico aborrece la paciencia y como patrón se convierte en el verdugo de sus trabajadores. Los obreros que tienen que trabajar bajo las órdenes de un patrón, neurasténico y criticón, terminan por odiar el trabajo y al patrón. El neurasténico como obrero o empleado de oficina se vuelve rebelde y termina por ser despedido del trabajo. Todo trabajador neurasténico busca la ocasión de criticar al patrón. Todo patrón tiene orgullo y vanidad y es claro que se siente ofendido cuando los empleados lo critican. El trabajador que vive criticando al patrón termina por perder el trabajo. Es necesario cuidar el sistema nervioso, entonces se necesita alternar el trabajo con el descanso agradable. Divertirse sanamente, no criticar a nadie y procurar ver en todos los seres humanos lo mejor. Práctica para dominar la ira. Controle la ira por medio de la respiración. Aspire muy lentamente por la nariz, manteniendo la boca bien cerrada, contando mentalmente del 1 al 6. Exhala ahora el aliento muy lentamente por la boca, contando mentalmente del 1 al 6. Repita este ejercicio hasta que se le pase la ira. Gracias. Gracias. Gracias.